Esta mañana se ha levantado una nieglita que yo creo que eso se va a desarrollar en calor Aquí tenemos a la Mari No lleva idea de levantarse y eso que sabe que estoy levantada y está con los ojos abiertos Pero no se mueve Mirad qué romántica está Mirad qué romántica Mari, ¿te levantas? La voy a dejar un poquito Ya se está desperezando Ya se está despabelando ¡Ale, vamos! ¡Vamos! ¡Cobi! ¡Ale! ¡Vamos! ¡Marí! 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 A ver si te piso o me caigo yo Que os ponéis siempre entremedio ¡Hala! ¡Marí se ha vuelto a subir a la habitación! ¡Marí! 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 Tenemos el coche hoy Aquí también No hay forma de aparcar No hay forma No hay forma En la calle no puedo aparcar Pero ya lo estoy dejando un poquito más apartado Si no Mirad esta ¿Qué se ha encontrado? ¿Qué se ha encontrado? Un níspero de estos que caen del árbol Que están secos Mírala Ay, qué rico A ver a la margarita Esta mañana ¿Cómo está? Aún no ha asomado Así Está por ahí Por esa esquinita de ahí Escondidita Entre las hierbas Bueno, las hierbas La hiedra Ahora saldrá Le refrescaré la balsita Ahora Luego ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Y no Vamos Ven Ven aquí Ven Ven Ahora Ya se ha ido ¿Dónde vas? Ven Ven Vamos a casa Ven 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 A casa La tira 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 La bella de noche Ya Ha terminado Su labor De flor Quedan así Todas mustias Pobres Y esto Se lo comen Se comen Una parte No sé cuál exactamente Pero una parte Se come Son comestibles Ven Que vamos a desayunar No me hagas de rabiar Ven Ay Cómo se para ella Para que yo la coja en brazos Pues a la va Nino A la A casita Que vamos al desayuno Ale al desayuno A ver Nina A ver Vamos Coby Coby Va 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 Ya vas a ser remolón ¿Qué quieres? ¿Eh? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres tú? ¿Y tú? ¿Eh? ¿Y tú qué quieres? La nina La nina Uf Qué calor Hace ya de buena mañana Está el suegro En el jardín Le veo la calva Voy a ponerles el desayuno A mis pequeños ¿Qué quieres? Cucu 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 Mari Ay la Mari Ya la tengo Ya se me ha subido No me queda comida Para los peques Me voy a ir urgentemente A comprarla Si no este mediodía Ya no les queda Para este mediodía Ya no les queda Comidita Uy pobrecitos Que se me quedan sin comer Se me quedan sin comer Pobrecitos míos Ay 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 Que les pondré De amenity A esta gente Que os voy a poner De amenity Hoy Que os voy a poner Ay Bueno Tengo yogur Les voy a poner yogur Hoy toca yogur Tengo que ir a comprar Porque ya Me queda Me quedan cosas Pero Algunas Me gustaría Comprarlas Algunas Me gustaría Comprarlas A ver Os voy a poner Todo el yogur Porque ahora En verano Ahora en verano Las cosas ya Hay que tener cuidado Con todo Con todo Hay que tener cuidado A ver A ver Esperaros Que llame a la Mari Porque si no Se arma la de Dios Si no Se arma la de Dios Viene 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 Desayuno 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 Mari 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 Desayuno Ven 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 Ay Ay Dios mío Viene 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 Desayuno Desayuno Mira Desayuno Ahora Va Uy ahora no quiere desayunar Toma 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 Peque Vale Mira Mari Desayuno Mira Mira Mari Desayuno No sé Ven Toma 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 Mari Mari Ven Desayuno Toma Desayuno 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 Ahí 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 Así A ver Le he puesto La corta De jamón De york Y eso Sí que Me ha Emocionado ¿Qué he pasado aquí Cuando no me he dado cuenta Se está comiendo Nino Lo de Nino No sé No sé lo que ha pasado Bueno Dejaremos Si se lo termine El otro Se ha salido Del plato Es que como Se despiste Uno Ya los demás Ya son Un desastre Pues está él Para perder comidas Con los Flacuchoques Estoy alerta Porque es que Si no Nino Le puse El comeral Pienso A la mayo De momento Nino Está chupándose El plato De Nino Más a gusto Que a gusto La María Ahora le ha cogido Gusto a lo suyo Menos mal Parece que Esté radiando Yo Un partido De fútbol Bueno Ya está Vale Le han quedado Dos Pues eso Para Nino Ahora pues Ya está Ya está Chiquets Ya está Ahí tienen Una afición A chuparse Los platos Los unos De los otros Bueno Por lo menos Ha comido Mari Es que Si no Ya me Miréis Si va Perdiendo Comidas No No puedo Dejarla Perter Comidas Dejarla El abuelo está arreglando el jardín, quitando unas hojas secas, cositas recogidas. Deben de estar de vacaciones. Bueno, yo aquí tengo un montón de cosas. Esto es la cajita del reloj que me compré y el otro que no llevo, que me lo voy a poner ahora porque para dormir este es incomodísimo. Me lo quité anoche. Bien, este es para salir a la calle y nada más. Para estar haciendo labores del hogar, imposible. Es bonito todo lo que quieras, pero ahí tienes ahí un monstruo queso para fregar platos, limpiar y hacer jardinería imposible. No era buena compra, era más económico, pero no era buena compra. Pero no lo voy a devolver y me lo voy a quedar. Y ya está, me lo pondré, pues, alguna vez. Alguna vez me lo pondré. Pues este, Nerunza. Nerunza. No conozco esa marca. No conozco esa marca. Ando fina, yo hoy. Esto me lo voy a poner en la caja y para arriba. Porque ahora mismo no voy a estar haciendo nada. A ver, ¿qué más quería hacer yo? Ah, estas dos cosas. No sé qué hacer con ellas. Las regalaré a alguna amiga mía. A mí me gusta, sobre todo, esta. Esta me encanta. Y es la que mejor ha salido. Y esta, pues, no es que esté mal, pero claro, no es la perfección. Pero queda bonita, queda bonita. Las flores amarillas a mí me encantan. Pero es como todo. Tienes que practicar mucho para que te salgan ya las cosas perfectas. Y es que no he hecho nada prácticamente. Ahora es el momento en que haces, lo haces y ves las imperfecciones y cómo subsanarlas. Es el momento del aprendizaje. Si quieres hacer cosas buenas, bonitas y mejores, tienes que, pues, estar un tiempo practicando. Es como todo. Bueno, el caso es que se pueden hacer cosas muy bonitas. Muy bonitas. Pero hay que practicar porque no es llegar y besar el santo. Bueno, voy a limpiar la mesa y a ponerme el desayuno. ¡Ay, no le he encendido la luz! 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 ¿Qué hacéis, qué hacéis? ¡Ay, mira! Llego pajaruelos y viene la marea. ¡Ay, no le he encendido la luz! ¡Qué hacemos mis pajaruelos! ha sido casualidad hay la pajaruela de la casa hay la pajaruela hay la pajaruela este lo tengo ya para lavar Marí, ¿qué pasa? ¿eh? ¿qué pasa? ay, Dios mío Dios mío, Dios mío la leche que me compré en consumo no sé yo esta leche si me gustará que tengo el panalán acostumbrado a la del mercadona oye, pues me gusta me gusta es de yo soy pues me gusta me está gustando dice sin azúcares añadidos pero le ponen en el corante es que se nota ecológico ay, ecológico menudo plan tienen ellos con lo ecológico es que no es lo mismo ecológico que biológico ecológico es respetuoso con la naturaleza pero eres respetuoso con la naturaleza pues porque a lo mejor coges envases reciclables tienes cuidado con algunas cosas pero no tiene nada que ver con lo biológico que a lo mejor este arroz es de este manipulado genéticamente o sea que lo de ecológico no tiene nada que ver con lo de biológico y lo de biológico a saber ahora ya donde está el huevo de la gallina que con cuatro cosas y paparruchas que nos dicen nos lían y nos engañan a ver porque he tenido yo así como una visión de una de una tostada con tomate y es lo que me voy a poner voy a coger un plato grande porque es que si no se me sale del plato a ver la nina que va por ahí danzando le voy a dar un trocito de pan de este que queda mira, mira mira, mira uy, que rico ay, mi cubi también quiere vale uy ahora tenemos a Nino que se va a poner de morros espérate le voy a dar un trocito aquí pero cuidado porque tú enseguida pegas eh tú enseguida les pegas porque quieres como ellos toma vale es que Nino es temible ala ya está ya tenemos el que me ha arreglado ya lo tenemos arreglado hoy tengo que pensar bien qué planes quiero hacer voy a ver qué planes nos montamos en la cabeza ayer me dijeron de ir al centro de convivencia es que hoy hacen manualidades no sé lo que voy a hacer no lo sé primero me voy a centrar en las cosas de la casa que tengo muchas cosas que hacer y después ya veremos y en cuanto pueda sacar el coche lo saco para dejarme despejarme y poder manejarme dentro de de lo que es la entrada del jardín porque parece que no pero el coche no ocupa el terreno pero es una solución buenísima para el aparcamiento porque es que últimamente no hay aparcamientos tantos de vacaciones y no no puedo aparcar en mi calle tengo que irme ay no tengo ganas de irme allá 2 de Cristo perdí el borrón café a ver tengo la mente entre dos cosas entre la mantequilla y el tomate pero es que quiero comer tomate es que ayer abrí un tomate pero al final mi subconsciente me ha hecho sacar la mantequilla pero es que si como una cosa no puedo comer de la otra estoy engordando a marcha forzada y no puede ser no puede ser no puede ser ya se ha ido el abuelo ha arreglado el jardín y se ha ido es que estas casas es lo que tienen tienes que si te vas tienes que tener alguien que te abra que te cuide la casa si no está de moda eso del apropiamiento de propiedades ajenas está muy de moda muy 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 de moda ay tengo que hacerme un planning de hoy tengo que hacer un planning y anotarme las cosas una por una de lo que quiero hacer si no después me pongo a hacer otras cosas y no hago lo que lo que debo y esto no puede ser el único que ha venido aquí a hacerme compañía ay esto lo tengo que poner también arriba bueno pues bien esta es la cosa clara no tan clara porque aún tengo dudas aún tengo dudas 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 duditas 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 esto el aceite y la sal y el café que lo tengo ahí en marcha bueno en marcha tampoco me he dejado el vaso ay a ver la cafeína la cafeína me da un poco de vidilla no puedo tomar mucha pero un poquito de vidilla me da un poquito de vidilla me da me ahí pues un poquito me da pulitra me da me da me da etc me da 中 también le me da la pas él me da Bueno, pues ya está Ya está Ya está, ya está Un poquito de café Pues me gusta esa leche, me gusta esa leche de arroz Me está gustando Me ha gustado mucho Una longaniza Una cortadita de jamón No me voy a coger las dos No miréis por ahí así Ay, mirad los dos lagartijos Los dos lagartijos me están mirando Me están mirando Los lagartos blancos de la casa Los lagartitos blancos Mirad, esto son longanizas de Pascua Aquí en mi tierra No sé si las hay en otros sitios En Valencia, España Existen Existen en otros sitios Aquí las suelen empezar a hacer A vender, que las hay todo el año Pero las sacan más en Pascua Y ahora pues las hay Las son buenísimas Duras Porque las van a ser un poco duras Pero buenas Vamos a desayunar ¿Qué quieres? ¿Quieres subir en bracitos? Mirad, mirad Alas, que los voy a coger en brazos Pero enseguida hace calor Y se quiere bajar Es que hace calor, eh Un calor impresionante Pero impresionante el calor que hace Alas, estate quietito A ver Hoy llevo falda Y es más cómodo sujetarte Eh... No chupes, eh A ver Me voy a organizar el tema Me voy a organizar el tema Pero bien organizado Me he sacado todo el tomate Pero yo creo que con el medio tomate este Voy a tener bastante Esto es incomodísimo De comérselo así En plan En plan tostada Es súper incómodo El tomatito no No os gusta Pero aparte Leí el otro día Que no era bueno Leí que no era bueno Que no era nada 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 Bueno Nada 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 Bueno no Pero que no es lo que mejor les conviene El tomate Además A estos que les gusta todo bastante No El tomate no les va No les gusta El tomate Epa Te vas a caer Te vas a caer Lo estoy viendo Que te vas a caer Estoy viendo Que te vas a caer A ver Madre mía La servilleta La tengo ya Pringadísima Es que el tomate Suelta Hay un jugo A ver esto Ahora si le doy a este Los otros también van a querer La madre es que Este se va a bajar Para ir a comerse El trocito que le he dado Esto está duro Más duro Que la pata De Es que dicen De la pata Que la pata de Cristo Aquí En mi pueblo Bueno Madre mía Que revuelo Que revuelo Con Es que claro No sabes si Si puedes o no puedes A ver como diría yo Porque el otro día Bueno Estos días atrás Ha declarado La hija De una escritora Famosa Es que De verdad Oscuro A mi eso Me Es que No sé No sé Cómo decirlo Para Bueno El tema Me horroriza Ya De entrada Y va De que El La hija De De la tal escritora Que ya falleció Ha sido Ha sido una escritora Famosísima Que ha escrito Un montón De novelas Ha estado Aclamada Y adorada Por su público Pues resulta Que su Amante Pues Hacía cosas Indebidas Con su hija La hija De la escritora Y ella Lo salvía Y lo toleraba Estamos hablando De una niña Menor de edad No sé cuántos años Tenía Porque no lo sé Pero bueno Y ahora Ha sido Un escándalo Y un revuelo No voy a decir Ni tan siquiera El nombre De De la escritora En cuestión Porque No quiero Levantar polémicas En fin Que es que Ese escándalo A los pocos días Fue acompañado De otro escándalo Poco más o menos De la misma magnitud Porque estamos hablando De menores En situaciones Desesperadas Y Y que los El padre O la madre En casa No se da cuenta O se hace la ciega Estamos hablando De cosas graves Estamos hablando De cosas graves Yo ¿Qué queréis que os diga? A mí eso Me parte El alma Imaginaros Si ya me parte El alma De ver Cosas Que no tiene Punto de comparación Pero para deciros El nivel de sensibilidad Que hagan cosas A los animalitos Que los maltraten Y tal Pues imaginaros Porque eso es un maltrato Es un maltrato Un maltrato Aparte Que es Una cosa Y Es que no sé Ni cómo decirlo Algo Algo Inconcebible Inconcebible Que no debe Que no debe ser Que hay que respetar A nuestros hijos Los hijos De nuestras parejas Los hijos De los vecinos Hay que respetar A los niños No se pueden defender Es como Un animalito No tienen No saben Defenderse No saben No pueden Están a merced De lo que les hagan Yo pues Esas cosas Me afectan Un montón Me afectan Un montón Y es que Dos casos Así Y En los dos casos El de la escritora Ha saltado a la luz Porque La propia hija Ha escrito Un libro Denunciando Pues El tema Y El personaje Este francés Que es un Personaje Bastante Importante Dentro de Del ámbito Político Pues Creo que también A través de un Escrito De De la persona De la persona Afectada Claro Pues Yo De alguna forma Veo Que si a ti Te ha ocurrido Una cosa así En tu vida Eso no se borra Eso queda ahí Y llega un momento En que tienes el valor La fuerza Y a lo mejor Te alienta Gente Porque claro Son personajes Famosos Y a lo mejor Alguien Tú se lo cuentas A tu pareja O a tus allegados Y dicen Ah no Pues entonces Movidos Por el money Pues lo tienes Que contar Lo tienes que contar Lo tienes que hacer Público Que si Hay Hay que denunciar Pero en los casos Estos tan famosos Pues también Hay personas Por detrás Que están Pues promoviendo El caso Porque eso Da mucho Morbo Se vende mucho Y se saca dinero Así que lo mires Por donde lo mires Es una cosa Que Mal Por la situación Mal Por los morbosos Y mal Por todo Denunciables Si Pero donde se tiene Que denunciar Ante la justicia Pero Venderlo Que queréis Que os diga Bueno Se puede ver De muchas formas Y sé que Hay gente Que lo enfocará De formas diferentes Que es lógico Y normal Pero yo Desde mi punto de vista No veo Que sea Para Que si Que vas a Sacar dinero Que lo que Te ocurrió Pues mira Va Te va A sacar A lo mejor De un apuro económico Que no creo Que sea el caso Porque son Gente pudiente Pero Bueno En el caso De que te saquen Un apuro económico Que que se os diga Yo Bastante pena Tendrían Tener que Cargar toda una vida Sobre una cosa así Que me hubiesen hecho Una cosa así Que no creo Que después Lo fuese A ventilar Para estar Para estar removiendo La cosa Y teniendo que ir A hacer entrevistas Y volver a explicar No No tiene sentido Que sí Que me creo Que Me lo creo Porque sé Que pasan cosas En todos En todos los países Del mundo Los niños Sufren De muchos De muchos De muchas cosas Los niños Sufren Sufren Los niños Muchos niños Sufren No voy a Pero Que sí El sufrimiento Infantil Existe Desde Ni se sabe Tanta Lo vuelvo a decir Siempre digo lo mismo Y siempre hago La misma comparación Tanto nivel Que tenemos De Científico De Apararotología De todas las clases Ya estamos Ya Rozando Casilo La ciencia ficción En temas De Tecnología Y aún estamos En las Cavernas En algunos Aspectos De la vida Es muy triste Hay cosas Que no van A cambiar Nunca No Porque está Dentro del gen Del ser humano Y no Hacemos nada Por mejorarlo No No hacemos nada Por mejorar Esa parte Animal Que daña Los nuestros Los de nuestro Nuestra cadena No hacemos nada Seguimos igual Maltratando 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 niños Mujeres Mujeres Animales Todo lo que es más débil Y de lo que nos podemos aprovechar Y podemos Subyugar a nuestra voluntad Todo eso No lo hemos superado No hemos superado Nada Que De lo que De la parte Digamos más profunda Nuestra Que es La emocional Y Conseguir Hacer Que el mundo Sea mejor Porque nosotros Seamos más conscientes Y mejores Eso No Lo tenemos superado ¿Verdad Coby? Él Ahora mismo Con la mirada Nos estamos comunicando No es justo Que yo me esté comiendo eso Y él no Bueno Pues Esas cosas A mí me afectan muchísimo Me afectan Porque Dentro Es que no sé Tampoco puedo Explayarme mucho Que ya sabéis Que ahora El tema este De Pues Es que Por lo visto Hasta los gestos Están estrictados Hoy en día Y por esa famosa Aparatología Tecnología Que sirve mucho Y es muy importante En algunos casos Nos saca de apuros Y en otros casos Está muy mal empleada Pues esa misma Pues esa misma Aparatología Es la que Impide que En muchas ocasiones Podamos hablar De cosas importantes De forma libre Así que Así que Pues eso Que yo Alucino De ver Las tramas Y las subtramas De todas Esas cosas Espero que me hayáis Entendido Yo creo que Lo estoy haciendo Todavía más difícil Es que No os penséis Que no es complicado Poder encontrar Palabras Que sean Inocuas Para decir cosas Y que son Bárbaras Estoy buscando Una amplia Gamas De Una amplia Gamas De sinónimos Dentro de Mi Vocabulario Para poder Expresar Expresarme Y aún así Igual a lo mejor Os estoy liando Más Que aclarando Total Los niños Se les respeta A los niños Se les respeta A los niños Se les respeta Son Son unos seres Indefensos Vulnerables Voy a pasar página Voy a ver si no El tema Lo voy a estar Arrastrando Arrastrando Y no voy a salir De él Bueno Voy Volviendo a ese tema Que De mi amiga El El novio Le sigue hablando Por teléfono Y le sigue Diciendo Que Va a volver Y yo No sé por dónde Coger el tema Y yo le pregunto Pero tú Tienes que vuelvar Ah no, no, no Yo no quiero que vuelva Pero no me molesta Que me llame Lo entiendo No vas a decirle Pues mira No No quiero hablar Más contigo Tampoco se hace eso Bueno Se puede hacer A ver si me entendéis La nieta le dice Porque ya la nieta Se lo cuenta Dice Pues Dile Dile que se acabó Que ya está Que no quiere saber Nada de él Y no le cojas El teléfono Yo creo que Tanto Tanto Tampoco Pero Ni hablarle mal Ni ser Simplemente decir Pero es que se ve Que ya se lo ha dicho Y él no tiene razones Sigue llamando Es que le ha gustado Mucho la playa Vista desde el balcón Porque él A la playa No tiene estabilidad Como para andar Por la arena Pero Se quedaba Bobadito Mirando el mar Y los veleros Porque se ve Es que queda muy bonito Se ve el mar Y se ven pasar Los veleros Así por el mar Unos veleros blancos Preciosos Y claro Pues él se quedaba A tontarico Mirando Es que es Como ver la tele Pero en Un reality show Y le ha gustado Le ha gustado Venir A la playa Valenciana Y quiere volver Yo creo que esto Va a ir arrastrando Arrastrando Que no sé Cómo va a quedar Como los rosarios De la aurora Menos mal Que el hombre No No tiene Así Fuerza Fuerza física Para Tener la seguridad De irse solo Y decir No, no Yo me vuelvo Que depende Pues de que Le saquen el billete De que Lo lleven Al aeropuerto Yo creo Que esas Esas limitaciones Van a hacer Que no venga Por su propio Albedrío Ya os iré contando Tobi Me quieres Por interés Lo nuestro No es amor Hay un interés Hay un interés Ahí Eso no es amor Mirad Ya no queda Longaniza No queda No queda Longaniza No me usmes El plato Pero me queda Jamón Ahí Es que tengo A Nino Abajo A la Nina También Que me va a morder El dedo Ay Dios mío Mis pequeños Pues todo eso Gente Todo eso Es lo que a mí Me Conmociona Os voy a dejar Porque como veis Estoy en una situación Difícil Tengo que estar Luchando Contra Las ganas Que tiene Mi pequeño De comerse Mi tostada Está buenísima Yo no sé Si habéis probado Así El pan Con El tomate entero Está Vamos A mí es que me encanta Pero es complicado De comer Es complicado De comer Sobre todo Teniendo aquí A un pequeño Tiburón Pendiente De todo Mi plan De hoy Es lo primero Sacar el coche Para que me deje espacio A ver si puedo Apartarlo Enfrente Porque con un poco De suerte Nueve y media son Ya habrá salido Algún vecino A la playa O a llevar al niño A hacer alguna Actividad O a trabajar O algo Tengo que tener Algún sitio No sé Que hacerme De comer Este mediodía Tengo verdura Ay Tengo verdurita Ah pues ya está Un plato Que la tengo hecha Ayer no quise comer Comer de eso Verdura No quise comer No me apetecía Pero hoy sí Hoy tengo que comer Verdurita Es que Ayer hacía Tanto calor Que Al mediodía Comí yogur Y fruta No No podía comer Otra cosa Ay que calor Por favor Hoy de momento No parece que Vaya a hacer Tanto calor Como ayer Pero Nunca se sabe Así que Hoy verdurita Ay sí Importante Importantísimo Saco el coche Me voy a la Veterinaria Y compro El pienso De los perros No me queda No me queda Pienso Pues ya tengo Jaena Exterior Me acerco Con el coche En un momento Me traigo El pienso A ver si Encuentro Un sitio Para aparcar Qué complicado Ahora en verano No os podéis Hacer una idea Para Imaginaros Imaginaros que yo quisiera Ir a la playa A estarme un ratito Allí En la orilla De la playa A mí porque no me gusta Pero me podría gustar Por ejemplo Aparcar el coche Aparcar el coche Y si no Y si no tienes Y si no tienes que Comprarte un carro De esos que están De esos que están De moda Poner todas tus cosas Dentro del carro Aparcar el coche Ahí a la conchinchina Y irte a la playa Con el carro Que es un todoterreno Que va hasta Por encima de la arena Que lo veo Que lo lleva mucha gente Porque es que si no No vas a la playa Si no aparcas Donde puedes Olvídate de aparcar Cerca de la playa Olvídate Es imposible Bueno gente Voy a hacer esas cosas Que os he dicho Hola gente Llevo toda la mañana Pringada Con un grifo Y he comprado Un grifo Que no me vale Para nada Por una pieza Que quiero Poner en el grifo Que tengo ahora Y resulta Que no me sirve Y estoy lima Que te lima Que te lima Que no sé Si estropearé El otro también Ya sabéis Cómo me las gasto Ahora os enseño Este es el grifo Que estoy limando Que no sé Si me hay Que no sé Si conseguiré Hacerme con él No lo sé Me falta una chispitina Pero una chispitina Para que me entre Del todo Y no No me entra Todavía Tengo que limar Un poquito Yo ya no sé Yo ya no sé Por dónde limar Os lo juro No sé Por dónde limar A ver Si consigo limar Un poco más Se empeña Se casa No es una gran obra De arte Pero se abren Y se cierran Ya llamaré Al fontanero Que me lo haga Correctamente Bueno Funciona Que aquí tenemos agua Así A ver Y ahora le voy a abrir El otro Este Es que aquí Se me había Roto el grifo Y no me llegaba El agua Vale Voy a cerrar el agua Esta Se me había roto Entonces he pasado Esta Estaba aquí La he pasado aquí Y aquí he comprado Una nueva ¿Veis? Esta Se abre Y se cierran También Aquí Cerrado Está un poco Así chungo Que me baila Porque esto de aquí No me No me acoplaba Pero bueno De hecho Hay una especie De apaño Y me funciona Ay Mirad Me voy a limar Las uñas La uña Que si me ven Las beauties Dirán Aquí Ya Ya no se siguen Las normas No se siguen Las normas El beauty Pues mira Lo primero Que he pillado A mano Para que no se me Enganche la uña Me cumplirá La función Ya me la Organizaré mejor Toda la mañana Para arreglar el grifo Si tuviese yo Que ganarme la vida De fontanera Me moriría de hambre Os lo digo yo Bueno que Cogería práctica Digo yo ¿No? Al final me ponía un grifo En cinco minutos No sé No dicen que La práctica Hace el maestro Pues yo aprendería Digo yo Pasaría un poco de hambre Al principio Haría algún que otro destrozo Como estoy haciéndome Con la uña Me la voy a dejar A ras Pero a ras Hay que ver Lo que lima Esta uña Esta 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 lima Madre mía Me está dejando Unas esquinitas Que no me gustan Porque claro Si me limo mucho La esquinita Entro en la carne Porque creo que no lo podéis ver No lo podéis ver No No se puede No se puede Bueno en fin Que la uña Esta Limada Pero bien Limada Pero bien No No voy a Hacer más Finuras Porque me llevo el dedo Me llevo el dedo Me llevo el dedo Con la lima Lo daremos por válido ¿Habéis visto? Que finura No se Las duties Como hacen así Pues así Mirad Así me ha quedado La uña No se le puede Pedir más Si necesitáis Limaros Las uñas No tenéis lima Pues vais A la caja De herramienta Y Os pilláis una Y ya está Os la dejará Un poco Arras de la carne Como esta Pero bueno Es lo que hay No sé Ya veréis Refinando Refinando Uy Esa también La tengo Fastidiada Acabaré Sin uñas Y es que no se puede No se puede Yo tengo Las uñas Muy finitas Y se me estropean Enseguida A nada ¿Qué hago? Dice Dice mi amiga Dice Porque ella lleva Uñas postizas Dice Ponte las uñas Postizas Dice ¿Cuántos minutos Me durarán a mí? Vosotros pensáis Que haciendo cosas De estas De jardín Me van a durar Las uñas Cobi Ya vale Va Que vamos a comer Que pasará Toda la mañana Haciendo cosas Que menos mal Que las he resuelto Si no Me hubiese tocado Llamar al fontanero De urgencias No, pero bien Se abre Y se cierra Ahora hay que Ponerle la finura La finura Como no venga Mi yerno Y me resuelva algo No sé yo La finura Que le voy a poner Bueno En fin He puesto la llave He puesto la llave Que necesitaba Y ya está Ay Hace un calor Que no es el trabajo Que haces Es el calor Que hace Que te agota Estoy agotada Solo con ir A la ferretería A por el cacharro Este Que he tenido Tengo que comprar Tengo que comprar La llave entera Para tener el mango Solo Y encima Peleando Para sacar El cacharro Este No sabéis No sabéis No sabéis Lo que he pasado Las de San Amaro Bueno Total Ir a la ferretería Que está Nada Ahí La calle Un poquito más Para allá Que calor Que calor He pasado Para ir a la ferretería Ir Y después Y después Volver Oh Que calor Impresionante Bueno Voy a recoger Todos estos Trásticos A ponerlos En su sitio Les voy a dar De comer A los perritos Que los pobres Han tenido Una paciencia De santos No me han dicho Nemo Me han visto Con los aparatos En la mano Ahora han dicho Uuuu A esta no se la puede Molestar Ahora mismo Bueno Gente Nos vemos En un momento Quita 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 De ahí Quita Menos mal Que no quedaba Nada en la mesa Porque Nino Ya se había subido Un paquetico Que he recibido Y no sé Lo que es Yo no me acuerdo A ver A ver He pedido algo Voy a quitarme El salchichón Este de aquí Vale Se acabó Al final Yo me corto Una rodajita Otra rodajita Y no puede ser No Que nobody No 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 El salchichón Gracias.